Música Amigos y amigas, y hoy en la entrevista del día nos acompaña Mónica Reynoso, ella es directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo. Doctora Reynoso, le damos la bienvenida, buen día a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Y conversar un poco, el acceso a la información es un derecho humano estipulado en nuestra Constitución, así como en instrumentos internacionales. Las entidades públicas, por ejemplo, tienen esa obligación de transparentar la información para que nosotros como ciudadanía conozcamos. Sin embargo, en el país se habla de muchos desafíos que tienen debido a que varias instituciones no transparentan esta información. Ustedes como Defensoría del Pueblo conmemorarán la Semana de la Transparencia y buscan, entre algunos temas, informar sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así que cuéntenos acerca de esta normativa, por favor, y qué complica también la garantía de este derecho en Ecuador. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la red de Corape. Les agradezco por parte del Defensor del Pueblo encargado, doctor César Córdoba Valverde. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo es el órgano rector en Transparencia y Acceso a la Información Pública a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que fue promulgada en el año 2023. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es justamente comenzar la viabilización del derecho humano del acceso a la información pública. Para ello, nos ha dado como Defensoría del Pueblo, siendo una institución nacional de derechos humanos, la rectoría en esta materia, pero sobre todo lo que busca la Defensoría del Pueblo es la promoción y la protección de este derecho. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero comenzamos con una articulación no solo con las entidades obligadas, que son aquellas instituciones públicas dispuestas de nuestra Constitución y también de aquellas privadas que administran recursos públicos. ¿Cómo lo hacemos? Es justamente por medio de los cuatro tipos de transparencia. Activa, pasiva, focalizada y colaborativa, pero también lo que buscamos en este momento es la promoción y difusión de este derecho humano. Es por ello que ahora el ciudadano es el centro de esta ley y es justamente donde nuestros esfuerzos se están enfocando. ¿Para qué ahora la ciudadanía puede ejercer este derecho? Conociendo los múltiples canales que pueden acceder a esta información, no solo por la transparencia activa, sino también por la pasiva y también participar en la toma de decisiones, que estamos hablando ahí ya de una transparencia colaborativa y en el caso de información que requiere especializada de la entidad, estamos hablando de transparencia focalizada. Usted ha señalado algo muy importante e indica que el ciudadano es como el centro de esta ley, de esta norma, de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero muchas veces es precisamente el ciudadano, ese que nos está escuchando en este momento en la entrevista, que está en una red social, que desconoce una normativa como esta y desconoce, en este caso, a través de qué mecanismos puede acceder, por ejemplo, a la información de las instituciones públicas, que es algo muy importante. Entonces, ¿cuáles son esas vías, esos caminos que un ciudadano, como se dice de a pie, puede decir, a ver, utilizo esto para poder tener información sobre algo que a mí me interesa? Perfecto. Todas las instituciones públicas y aquellas privadas que administran recursos públicos tienen una obligación inherente, que es publicar la información que por normativa está obligada. Estamos hablando de esto en una transparencia activa, hablamos de hablar de las remuneraciones, de la cuestión presupuestaria, de los viáticos, de los procesos contenciosos administrativos, de los informes de auditoría. Esta información es obligatoria que esté publicado, tanto en sus páginas web como en el repositorio nacional, que es el Portal Nacional de Transparencia. Entonces, el ciudadano puede acceder mediante internet a estos, a este sitio web y poder verificar esta información. Sin embargo, también lo puede hacer dentro de las instituciones por medio de un acceso a la información pública. ¿Qué es el acceso a la información pública? Es justamente la solicitud del ciudadano de información específica respecto a alguna actividad que genera o que es de competencia de la entidad. ¿Cómo lo hace? Lo puede hacer directamente por ventanilla a la entidad o lo puede hacer mediante el Portal Nacional de Transparencia. ¿Qué es el Portal Nacional de Transparencia? Bueno, aparte de ser el repositorio nacional donde se publica toda esta información de los cuatro tipos de transparencia, ahora tiene una funcionalidad que es muy importante, que es que el ciudadano ya no necesita recurrir directamente a la entidad a solicitarlo, sino que lo puede hacer mediante el formulario que se encuentra en la página web. Y la respuesta le llegará al correo electrónico que señale en su formulario. De esta manera, ¿qué es lo que buscamos optimizar? Primero, que las personas que están con una distancia hacia la entidad. Segundo, que tenga que imprimir un formulario, que tenga que firmarlo y entregarlo en una ventanilla. Sabemos lo que también es el tiempo para realizar este tipo de actividades. Pero sobre todo a nosotros como entidad que tutela este derecho, nos permite conocer si es que efectivamente la entidad respondió o no respondió a esto, al ciudadano, reaccionar, es decir, realizar lo que se considera la agencia oficiosa que tiene la Defensoría del Pueblo. Y si en esta insistencia por parte de la Defensoría del Pueblo no tenemos resultado, lo que se viene más adelante es justamente la interposición de una garantía jurisdiccional como es el acceso a la información pública. De esa manera, lo que buscamos es que justamente el ciudadano acceda a esta información. Esto en los dos tipos de transparencia que han sido las más difundidas, las más conocidas, que de hecho ya en la ley del 2004 ya la veníamos trabajando, ahora se desarrolla un poco más, se hace un poco más inclusiva con el ciudadano. Sin embargo, ahora tenemos dos tipos de transparencia que es importante que conozcan las personas. El primero que vamos a hablar es de la colaborativa. La misma palabra lo dice. Es justamente del ciudadano cómo ha participado en las decisiones públicas y esta información cómo debe ser trasladada para que pueda acceder los demás ciudadanos a su alrededor. Tenemos medios de participación ciudadana como por ejemplo la silla vacía en el caso de los GATS municipales y en los GATS provinciales, pero también tenemos aquellos procesos en los cuales es necesaria la participación ciudadana. Entonces, esta formación de la política pública, de las decisiones, de conocer cómo se activaron los mecanismos ciudadanos, esto tiene que necesariamente ir publicado en esta parte de la información en cuanto a la colaborativa. Muchas de las ocasiones nos confundimos y decimos, bueno, pero eso es del Consejo de Participación Ciudadana, una competencia exclusiva. En realidad, este es un derecho exclusivo de la ciudadanía, el participar en la toma de decisiones. ¿Qué hacemos como nosotros como Defensoría? es que este cúmulo de acciones puedan ser transparentadas y que sea de acceso a cualquier persona. Eso en un portal nacional de transparencia, ustedes van a poder acceder a esta parte y verificar en cada una de las instituciones cuáles fueron los mecanismos de participación. En lo que corresponde a transparencia focalizada, estamos hablando ya de competencias exclusivas. Como lo había manifestado, existe la transparencia pasiva, que es esta solicitud de acceso a la información pública. Ahora, las entidades, cuando tengan información recurrente de prestaciones de servicios, de bienes, de competencias exclusivas, cualquiera de los requerimientos que esté realizando y que sea recurrente este pedido de información, debe publicar esta información. Es como una suerte de un informe temático respecto de lo que hace cada una de las entidades de sus productos y servicios. Pero además, esto también nos permite tener una cercanía hacia el ciudadano, conocer el portafolio de servicios, la malla de competencias de la institución. Es decir, lo que tratamos es siempre que el ciudadano esté informado. ¿Para qué? Para que realice justamente lo que le corresponde a la ciudadanía, que es el control social. Y aquí en este tema donde usted ha mencionado la transparencia colaborativa y también ha mencionado este tema de la silla vacía, algunas dudas que se me vienen a la cabeza. Porque pongamos un ejemplo de que un ciudadano quiere ser partícipe también de algunas de las decisiones que se tomen en un GAT cantonal debido a que está preocupado por la situación que ocurre en ese lugar. Pero el ciudadano dice, no, es que el municipio, el GAT, no activa la silla vacía y por ende yo no puedo participar. Aquí conocer un poco cómo es este mecanismo. O sea, ellos están obligados a cuántas veces al año activar la silla vacía y en caso de que ellos no lo activen por decisión propia, como institución, como GAT municipal, el ciudadano, ¿qué puede decir? ¿Qué puede hacer para pedir que lo active? En realidad, ahí estamos hablando de una competencia exclusiva del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque el ciudadano puede solicitar a esta entidad que mediante la Secretaría de Participación Social se solicite al GAT la inclusión dentro de las actividades y las tomas de decisiones. De hecho, el ciudadano es de público conocimiento. Ahora tenemos la obligatoriedad por la Ley Orgánica de Transformación Digital que todos aquellos cuerpos colegiados deben transmitir o retransmitir las sesiones o los plenos que tienen bajo las redes sociales o las páginas web o cualquier medio que le permita visibilizar la toma de decisiones. En ese sentido, las convocatorias de ahora estos plenos también son públicos y de hecho, el ciudadano puede solicitarle al GAT municipal en su momento su participación dentro de esto porque necesita una toma de decisiones. Puede hacerlo de manera individual o puede afianzarse dentro de los mismos concejales o consejeros para que pueda ser considerada su participación. Lo importante aquí es que esta suerte de participación, de esta suerte de control social que esté ejerciendo la ciudadanía puede tener un acta, puede tener un medio verificable, puede tener un video en el cual toda la ciudadanía entienda cómo fue la participación ciudadana, cómo se tomó esas decisiones y si contó o no contó con aquella participación. Lo importante es que la ciudadanía comience ese impulso que es lo que usted acaba de decir, es entender que el ciudadano tiene estos mecanismos y cómo ejercerlo, quién es la autoridad que le puede ayudar cuando no es escuchado y cómo ejercer su derecho de manera directa. También consultarle cuando hablamos de este acceso a la información y de transparentar, por ejemplo, las actividades que está haciendo una institución, conocer si solo es las instituciones públicas que en este caso rigen en la norma, en esta ley o también son instituciones privadas y hasta qué límite uno puede decir difundo la información para que la población la conozca. Bueno, hay un límite, me gustaría comenzar justamente por esto, hay restricciones y limitaciones al acceso a la información pública, pero son aquellas dispuestas en los cuerpos normativos. Las autoridades no tienen esa facultad de, a su antojo, restringir este acceso. Esto es penado de acuerdo a lo que dispone la misma Lota IP. Lo que sí es que existen ciertas limitaciones, por ejemplo, datos personales, información que haya sido determinada como confidencial o como reservada. Esta es información que tiene un mecanismo para ser después difundida. La información reservada tiene un proceso de desclasificación, por ejemplo, o la confidencialidad del manejo de esta información puede ser retirada siempre y cuando exista el acuerdo de quien otorgó esta confidencialidad. entonces, estas son las únicas restricciones que hay por ahí tendría. Tendría que el ciudadano verificar que no caiga bajo estos parámetros que están dispuestos, por ejemplo, en la misma Lota IP, está en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, está en la Ley Orgánica de Transformación Digital y en algunos cuerpos que regulan a ciertas entidades como, por ejemplo, el sector seguridad exclusivamente o también incluso en algunos casos específicos al Ministerio de Finanzas. Doctora Reynoso, ¿cuál es el desafío para las instituciones sujetas a esta ley a la Lota IP y cuál también es el desafío para la ciudadanía teniendo esta norma vigente en el país? En realidad, el desafío para, existen varios roles dentro de esta nueva ley. Está el rol ciudadano, está el rol de la Defensoría del Pueblo y está el rol de las entidades obligadas. Entonces, primero, centrándonos en el ciudadano, ¿cuál es el principal desafío? Es la información. Porque es necesario y es por eso que agradecemos estos espacios que nos permiten difundir esta normativa que se encuentra vigente, pero también la competencia de la Defensoría del Pueblo para que sepa la ciudadanía cómo tiene que acceder a este derecho. Es importante que ese empoderamiento del ciudadano. Eso creo que es el mayor desafío que nosotros tenemos porque lo que buscamos siempre es que se conozca el alcance y el poder que ahora tiene el ciudadano para realizar este control social. Lo segundo es como Defensoría del Pueblo. Primero, bueno, creo que todas las entidades del sector público estamos muy limitadas de recursos financieros, humanos, tecnológicos. Hemos tratado de hacer una suerte de alianzas con y agradecemos de sobremanera a la cooperación internacional como GIZ o como USAID que por medio de organizaciones sociales también como Datalab, Fundapi y FCD nos han permitido a nosotros desarrollar muchos de los productos que van en torno a este marco normativo pero principalmente es nuestro desafío es la estructura institucional y cómo tratar de abarcar todas estas nuevas competencias a nivel territorial. Estamos hablando que tenemos 24 delegaciones a nivel de territorio y estas tienen la obligación por estatuto orgánico de realizar esta suerte de monitoreo a las entidades. Entonces, usted imagínese tenemos 1789 entidades obligadas y apenas tenemos 24 delegaciones provinciales y en cada una de las delegaciones tenemos una persona. Entonces, esa carga de trabajo es importantísima que conozca la ciudadanía que es un desafío que nosotros tenemos como defensoría que hemos buscado los mecanismos necesarios para poder atender todos los requerimientos de información que se están solicitando y efectivamente el rol de la entidad obligada es un desafío ha sido un giro de 180 grados en realidad porque antes estábamos con una ley que venía desde el 2004 incluso antes de la expedición de la nueva constitución y lo que implica esto es que ahora nosotros abarquemos otras formas de derechos es una cuestión de transversalización del acceso a la información pública porque lo que obliga es a que las entidades seamos un libro abierto y que nuestra información esté totalmente disponible y siempre existe un poco de resistencia para poder generar esta suerte de apertura de la información. Sin embargo, hemos tenido muy buena acogida por parte de las entidades y siempre agradecer a las autoridades porque existe muy buena predisposición para lograrlo. Y ya en la parte final lo que usted ha mencionado que se busca también que las instituciones sean este libro abierto para que la población conozca del trabajo que vienen realizando y conocer quizás tienen un pequeño balance de cuáles son las instituciones que cumplen con esta ley con la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública y quienes en este caso están teniendo grandes retos para poder transparentar la información. Simplemente te diría de manera general cuáles han sido los principales problemas que hemos podido identificar. Principalmente hemos podido identificar en los gobiernos autónomos descentralizados rurales y eso se debe principalmente a que los GATS rurales tienen muy poco acceso a los medios informáticos. En muchas ocasiones ni siquiera tienen su página web institucional. La segunda es que ha sido un reto bastante importante el Portal Nacional de Transparencia porque eso es lo que buscamos que aquellas entidades que no tengan este acceso a una página propia lo puedan publicar dentro de este Portal Nacional como un repositorio. Pero además de eso el reto más complicado que ha llegado y creo que a todas las entidades ha sido el manejo de los datos abiertos. Ahora antes no sé si recordemos que se publicaba la información en formato PDF y en algunos casos como formato imagen. En este caso ya estamos hablando que la ley orgánica nos obliga a utilizar datos abiertos. Entonces ha implicado también que los comités de transparencia que los oficiales de transparencia tengan que capacitarse en aquello. Si bien nosotros no somos entre rector en datos abiertos para eso es el Mintel si nos ha tocado realizar este fortalecimiento a las entidades y capacitar y asesorar dentro de este proceso para esto. En realidad no es en muchos de los casos nosotros recientemente hace una semana publicamos la guía y la resolución administrativa respecto del monitoreo de las entidades y también el plan piloto que se ha lanzado a nivel nacional porque lo que buscamos es justamente fortalecer las capacidades institucionales y que con este fortalecimiento se provea que este acceso a la información pública sea eficiente. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo le agradecemos que tenga un excelente resto del día. Muchas gracias. Amigos y amigas cumplimos la entrevista gracias por estar en sintonía de la red informativa de Corape y ya regresamos con ustedes. Conoces sobre el ciclo de la violencia hoy te contamos Inicia con una fase de tensión entre la pareja y esta se va acumulando le sigue la explosión que pueden ser golpes insultos humillaciones prohibiciones para luego entrar en la luna de miel donde por lo general nos piden perdón nos hacen promesas es una calma aparente. ¿Qué sucede más adelante? Las tres fases se repiten constantemente al punto que la luna de miel y la acumulación de tensión desaparecen quedando únicamente la explosión. Esto se intensifica el riesgo aumenta y puede llegar a un femicidio. Si identificas esto contáctanos somos Acuanuna Un mensaje de Acuanuna y Medicus Mundial y Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape Campaña Comunicacional Florecemos en Resistencia de la Comunicacional y la Comunicacional